Hola, mi nombre es Silvia Corzo, vivo en Colombia, soy practicante del curso de milagros hace 12 años y soy facilitadora del curso hace 6 años. Actualmente facilito el curso de milagros para personas que hablan en español y que viven en distintas partes del mundo. Trabajé en los medios de comunicación por 20 años y en algún momento en el que me enfermé y empecé a pedir una luz en mi vida, un cambio que estaba necesitando hacer especialmente para mejorar mi salud, pues apareció el curso de milagros. Me cambió la vida, hoy mi vida está llena de milagros diarios y en algún momento de esta historia me cansé de seguir entregando este mensaje que llevaba haciendo durante mucho tiempo, que era el mensaje de las noticias, porque las noticias se enfocan en la parte del mundo que no está funcionando bien. Y bueno, como lo indica el curso de milagros, un día me arrodillé, le dediqué al Espíritu Santo y le dije al maestro del curso, que yo lo llamo mi jefe, que me ayudara a tomar la decisión correcta, que yo quería seguir este camino multiplicando su curso, pero que necesitaba sostenerme económicamente, porque hasta ese momento solamente había sido, pues había vivido de mi trabajo en los medios de comunicación. Y bueno, al día siguiente, recibí una llamada de Foundation for Inner Peace para proponerme ser la voz en el audiolibro del curso de milagros en el español hispano. Y supo inmediatamente que había sido la respuesta a la petición que había hecho el día anterior. No saben cómo me llena de felicidad esto todavía después de cuatro años, que fue cuando empezó este proceso, me emociona mucho. Este proceso de la grabación del audiolibro ha sido interesante, lleno de retos, pero siempre hermoso. Como siempre uno piensa que va a terminar las cosas antes de lo que tenía planeado, uno hace planes, y creíamos que esto iba a ser muy rápido, que en un año o máximo dos iba a estar grabado el libro. Pero no ha sido así, no ha sido tan sencillo, ha sido en los tiempos del Espíritu Santo, en los tiempos divinos. Y se convirtió para mí el proceso de grabación en una nueva fase del curso de milagros. Fue como hacer el curso una vez más, acompañada de las personas que han estado conmigo en este proceso de grabación. Creo que entre nosotros, sin quererlo, fuimos escogidos por el Espíritu Santo para ser alumnos del curso de milagros juntos en este proceso, en esta fase de grabación. Es imposible grabar el curso de milagros sin recibir el mensaje una vez más. Cada vez que leo o hago una lección del curso de milagros, llega a mí de una forma distinta por la conciencia que uno va despertando a medida que va pasando el tiempo. Y ha sido muy interesante hacer este curso en grupo, con la persona que lo graba, con la persona que lo edita, con la persona que lo revisa, con los escuchas. Aprendemos todos los días de la grabación. Tenemos días en los que el lengu se resiste, entonces nos enfermamos a veces por turnos, pero ya nos reímos sabiendo muy bien que cada uno está teniendo su propio momento de aprendizaje. Y bueno, a veces paramos en medio de la grabación para comentar lo que acabamos de leer, como si lo leyéramos por primera vez, especialmente pues llevo haciendo el curso tantos años y a veces veo un párrafo y es como si llegara a mí algo nuevo. Lo discutimos un poco mientras estamos en grabación, compartimos mucho del aprendizaje. Nos hemos vuelto como una familia virtual alrededor de esta grabación. Se nos atravesó la pandemia en medio de la grabación, así que tuvimos que parar, hacer la pausa respectiva, para retomar. Ya tenemos grabado pues lo que ustedes van a ver, grabado y editado lo que ustedes ya van a poder tener acceso. Y quiero decirles que ha sido una experiencia hermosa. No me imagino mi vida sin el curso de milagros. Agradezco mucho esta posibilidad que me dio la fundación para compartir a través de mi voz. Este mensaje fue lo que yo le pedí a mi jefe y espero que hacer el curso a través del audiolibro, escuchar las lecciones, escuchar el texto a través del audiolibro, sea para ustedes tan placentero como lo fue para mí grabarlo. Quiero que sepan que siempre antes de empezar a grabar, pues invocaba al Espíritu Santo y le pedí al maestro que me ayudara a transmitir el mensaje y la forma en que él quería que llegara, inclusive a mí misma. Y me imaginaba mientras estaba enfrente del micrófono a las personas en el carro, en su casa, arreglándose mientras, antes de irse al trabajo o en cualquier actividad, oyéndolo con los audífonos y oyendo lo que yo les leía. Y me imaginaba que estaba ahí sentada a su lado leyéndoles el curso y me conmovía muchísimo. Siempre lo hice pensando en ustedes, que estaban escuchándolo y en que pudieran entenderlo, que fuera fácil y digerible que escucharlo para ustedes facilitara la comprensión del curso. Espero que haya sido así. Y al maestro, pues, se encargó, se empeñó en que todas esas lecciones en las que yo necesitaba más repasos fueran las que tuviera que grabar más veces. Así que yo creo que la misión se está cumpliendo y la misión de multiplicar el curso y de sanarnos todos juntos. Les mando un abrazo de corazón y les deseo muchos milagros. Gracias.